hola amigos de modo deporte este sería el once titular que mandaría gustavo quintero sante everton por la jornada 5 del campeonato nacional 2023 con cortes en el arco rojas falcón gonzález y huember serán los cuatro de fondo en el mediocampo arrancaría fuentes paves y rojas y en el ataque estaría volados venegas y castillo por su lado el equipo del técnico francisco meneghini comenzaría con torsas yoli en el arco hoy arzón campos y echevarría conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría riquelme madrid berrios y espejo y en el ataque tendríamos a montes más arriba saez y campo este partido se desarrollará en el estadio monumental de chile el 19 de febrero a partir de las 8 y 30 de la noche si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo